Viernes 25 de Agosto del año 2023, frente a la fachada principal de la Torre del Centro Financiero Latino, en la avenida Burraleta de Caracas, donde para el día de hoy se ha convocado a una protesta frente a la defensoría del pueblo. Aquí, el Comité de Defensoría de los Derechos del Pueblo, integrante de varias organizaciones, para seguir denunciando los atropellos, la violación a los derechos laborales, la violación a los derechos democráticos y políticos del pueblo de Venezuela. Hoy venimos a la defensoría del pueblo a exigir no solamente un salario suficiente y digno, como dice la Constitución, sino a exigir también que esta defensoría se aboque a resolver de una vez el caso de los trabajadores presos. Dos trabajadores de SIDOR que fueron llevados a la Dirección de Inteligencia Militar, igualmente a los seis luchadores que le aplicaron una condena de 16 años por exigir el cumplimiento de los contratos colectivos y a salario digno. También el llamado es a nosotros los adultos mayores a la tercera edad. El decreto del 7 de marzo de este año, que dice que tenemos derecho al pago de medios pasajes, yo invito a que nos montemos con el medio pasaje, ya que las instituciones, tanto el Ministerio de Transporte y Comunicación y la misma Defensoría, no hacen caso. Es decir, no tenemos que pelear con el camionetero, pero yo vengo de la Trinidad en el latido. Son 18 bolívares, yo le doy 10 bolívares. Falta real, no, aquí sobran años. Porque derechos que no se defienden, derechos que se pierden. Y este gobierno, para llamarlo de una forma, sigue agrediendo contra el pueblo, violentando la Constitución, violentando los derechos de los trabajadores y lo más grave, el derecho y a la salud y a la educación. Podemos decir que ahora para el 18 de septiembre, las clases están en pico de esa muro. Porque si no hay un salario suficiente y digno para los maestros y profesores, no se van a reincorporar. El gobierno tiene la pelota en su mano. Ellos sabrán si aquí va a haber clases o no, o es que van a seguir llevando a muchachos que no tienen preparación a los colegios, creyendo que pueden solventar la situación de educación, de igual forma la salud. Es por eso que este Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, hoy vinimos hasta aquí para no solamente denunciar, sino que se busque solución al tanto de los conflictos que aquejan al pueblo de Caracas y de Venezuela. Bueno, bien, yo soy Gustavo Martínez, de María Socialista y de la Liga Internacional Socialista. Estamos acá frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, en conjunto con otras organizaciones de las que hemos venido o participamos en lo que fue el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo. En primera instancia queremos decir que nos hemos venido a solidarizar con los jubilados y pensionados que recientemente acaban de realizar una huelga de hambre en Guayana. Y aunque sabemos que dicha huelga fue levantada, pues queremos decirle a los compañeros y a toda la clase trabajadora de Guayana que estamos atentos a cómo continúa eso. Si se le ha hecho seguimiento desde el punto de vista de la condición de salud a los compañeros, sabemos que hay una mesa que quedó abierta. Vamos a estar atentos desde acá, y es el llamado que hacemos a todas las trabajadoras y trabajadores, a cómo continúa eso, porque ya sabemos cómo es hacer trato con este gobierno, que no cumple, que te dilata, que se burla y no cumple con los compañeros. Porque todas las demandas y exigencias que habían levantado los compañeros son legítimas, son parte del conjunto de demandas y de reclamos que están anidadas en el seno de la clase trabajadora. Y debemos decir también a esas compañeras y compañeros que tuvieron una huelga de hambre que tienen que ver hacia acá, hacia este tipo de solidaridad, porque así como tuvieron esa valentía y que refleja el hartazgo que tienen los compañeros, hay que pensar en mayor articulación, hay que pensar en la posibilidad de organizarnos, y hay que pensar en la posibilidad de movilizarnos, porque precisamente eso es lo que no quiere el gobierno, que nosotros nos encontremos que nos movilicemos. Al servicio de esa posibilidad está esta actividad de hoy. A la vez que le exigimos a la Defensoría del Pueblo que esté pendiente de la salud de estos compañeros. Tienen que cumplir con su papel. Ese es su deber y es nuestro derecho continuar exigiéndolo. Y aunque ya sabemos qué clase de Defensoría es, esta Defensoría precisamente nosotros tenemos que crear nuestra propia Defensoría. Y para crearla tenemos que avanzar en la organización, en la articulación, como ya dije. Y por otro lado, que parece un tema distinto, pero es parte de lo mismo, porque todo el paquete de medidas que está aplicando el gobierno no lo puede aplicar sin represión. Tenemos que denunciar lo que acaba de pasar con el compañero Samuel Bravo y la compañera Zayda Mujica de la Pastora, que acaban de ser visitados por una comisión del CICPC sin ninguna autorización, violando su espacio domiciliario. Entraron, le revisaron de manera... buscando intimidarlos, pues. Porque sabemos que los compañeros son parte de la lucha. Así que rechazamos ese tipo de medidas y le exigimos también a la Defensoría que más bien responda con la integridad y la salud y todo lo que tenga que ver con estos compañeros, porque vamos a continuar en la calle organizada. William Prieto, lucha de clases. Este piquete es solidaridad a los compañeros que estuvieron en huelga. Si es cierto, los compañeros ya levantaron la huelga. Eso no certifica que sus exigencias van a ser cumplidas por la burocracia. Anteriormente han solicitado levantar siempre la huelga solamente para sentarla en una mesa y desgastarlo hasta que ellos se cansen y dejen la lucha. Si es cierto, este gobierno desde hace rato no discute salarios con los trabajadores, no discute salarios con el pueblo. Al contrario, los salarios cada día son más pírricos, más de clavitud, más de pobres cuando ellos se escudan bajo la excusa del bloqueo económico. Claro que hay un bloqueo económico, pero el bloqueo económico está siendo pagado por la clase trabajadora. Porque mientras que la clase trabajadora sufre para llegar a su trabajo, para comer, para todo, ellos andan en camionetas de último modelo. Ellos, que criticaron a la Cuarta República por los lujos que se da a la Cuarta República, vuelven a copiar las mismas políticas de la Cuarta República. Incluso copian la manera de corrupción en la cual cayó la Cuarta República en sus últimos años. Este gobierno no es un gobierno socialista. Este es un gobierno capitalista, neoliberal, que pone, hambriador del pueblo, que pone bajo los hombros de la clase trabajadora y del pueblo a pie, que pone la crisis. Por eso mi llamado es al pueblo a que vayan a la unidad y no crean en falsa esperanza de la derecha, que es la primera cómplice de este gobierno antipopular. Muchas gracias, camarada. Gracias, camarada del PRT. Estamos aquí en solidaridad con los compañeros que están levantando su huelga de hambre y con todos los trabajadores de Venezuela que hoy ven sus derechos cercenados por la política ampliadora de este gobierno. No puede ser que los trabajadores tengamos un salario destruido y no tengamos ni siquiera acceso a las medicinas y a lo más básico que tienen los seres humanos para vivir, como es el derecho a la alimentación, el derecho al traslado, el derecho a la recreación. Entonces le decimos al gobierno que la crisis no la paguen los trabajadores, que la crisis la paguen la burguesía que fue la generosa gran.